bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo la pregunta que me habéis dejado a ver si un sensor MAP puede originar los errores P1557 y 17965 en un volkswagen passat con motor 1900 TDI a ver si vale de hecho cuando nos encontramos con estos errores una de las primeras cosas que solemos hacer es limpiar el sensor MAP porque muchas veces por suciedad en este sensor digamos que la EQ obtiene valores incorrectos y entonces lo que hace para proteger el motor es desconectar el turbo vale estos errores son ya sabéis de presión del turbo bueno límite de control sobrepasado entonces lo primero que hacemos como digo es primero limpiar el sensor MAP en algunas ocasiones se soluciona el problema en otras ocasiones no entonces ya empezamos a mirar a ver si los manguitos de vacío o los tubos de vacío pues están colocados correctamente a ver si no tienen fugas comprobamos que les llegue también suficiente vacío de la bomba de vacío y además de eso bueno pues también comprobamos que esté en buen estado la electrovalvula del turbo o solenoide se conoce en estos vehículos como la N75 vale sobre todo comprobar estas cosas nosotros solemos hacerlo en este orden vale luego también podríais comprobar si veis que aún así no se ha solucionado a ver si es un problema de pues ya sería un problema con el actuador del turbo o con el propio turbo que pueda pueda tener algún problema o que esté sucia la geometría y demás vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar like y suscribiros al canal